Hola amigos, ¿qué tal? Tenía tiempo sin verlo, sin subir un nuevo video, si ya sé, lo tenía muy abandonado, tenía muy abandonado a mi canal Pero bueno, aquí estoy con dos amigos, les vamos a hablar sobre la película de Dumbo Y iban a hablar de otras películas, pero el que internet en Venezuela se cayó en este momento, y así no pudimos descargar las otras Pero les presento a mis amigos, es Alan García y es Aarón Romero, pues comencemos a hablar sobre la película de Dumbo Para esto, pues vemos aquí, vemos un circo, se trata de una familia, el nombre del circo Pues podemos ver, este circo viaja por todo el mundo en esta parte, y comienza a cantar una música que no era de Dumbo Si, si era de Dumbo, ¿cierto? Si, esta si, esta si era de Dumbo Yo tengo algo que comentar, porque yo veo que al principio dice, Medici Brothers, este, como queriendo decir que el circo es de unos hermanos Pero si tú te pones a ver, el dueño del circo siempre está solo, o sea, como que él se inventó un hermano imaginario allí Para poder representar a una familia, no hay que decir que esa es familiar, puede decir Ajá, y otra cosa, es que aparecen estos dos niños como personajes principales en la película Que perdieron a su mamá y que su papá resulta que vino de una batalla y no tiene un brazo Y entonces yo no sé ni siquiera quiénes son esos muchachos, porque yo recuerdo que yo vi la película de Dumbo hace como 20 años Yo recuerdo que... Tú eres viejo, mano, tú eres viejo, yo lo vi a los viejos Tú eres viejo Sí, sí, imagínate, yo tenía, yo tenía hace 20 años atrás, yo tenía como 11 años Para los que no lo saben, bueno, yo sé que van a decir que no lo aparento, tengo 32 años Y yo me acuerdo que cuando yo vi la película de Dumbo, lo vi en un cuarto donde lo que había era un reflector de esa máquina Que él tiene en la cinta y me acuerdo que era un cuarto sencillo con varias sillitas y una pantalla blanca Y este es retroproyector Y estábamos viendo la película y yo fui como con la edad de él, fui con la mamá de él Entonces yo digo que cosa tremenda, como Dios permite que las cosas funcionen Que él fue el que me trajo la película de Dumbo para que la viéramos Y yo dije, bueno, voy a revivir la misma historia, pero en vez de ser yo con la mamá de él, era él conmigo Entonces... Cálmate, por favor, cálmate, cálmate Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo vi la película de Dumbo hace mucho tiempo Y no tenemos aquí para pasar las dos películas y como que comparar Pero estos niños aparecieron de la nada Y como que vinieron como que a protagonizar la película Porque Dumbo sale después, después que ellos aparecen O sea, para que entiendan, son personajes que no estuvieron en la película animada Y entonces los metieron ahí como que para darles protagonismo Este ratoncito que está aquí, pues debería de hablar y no habla pues Eres la chamada para competir Sí, la chamita, que es el científica Ella mismo quería agarrar el papel del papá que hacía antes en el circo, que era Don Mar Caballos No sé de dónde salió tanta gente en el circo, si me acuerdo más o menos En el circo aquel había gente que no había nada, payasos En la animada Y puros animales Y más animales Animales con sus hijos Ahí justamente se ve cuando viene el papá de los niños sin un brazo Entonces ellos se quedaron así como que ellos iban a abrazar al papá Y como que de repente cuando lo ven sin brazo así como que dudan Yo digo que será, que pensaron que no era su papá o si era su papá Y él les dice, si soy yo niños, entonces Dime la cara Sí, como que reconozcanme Entonces ahí ven y los muchachitos abrazan Pero la hija del tipo es como la más dudosa Como que es la niña intelectual que tiene que revisar todo como es Es la mayor, si se podría decir en esta cosa Es la mayor y el niño es él ¿Este es el dueño del circo? ¿Está en lo que viene aquí? Vemos al famoso actor Danny DeVito haciendo el papel del dueño del circo Que supuestamente tiene un hermano pero no tiene nadie Sí, hermano no existe, pero es un hermano falso Es un hermano fantástico Sí Este hombre lo recordamos más que todo por su participación en la película de Matilda Entonces yo no recuerdo más haber visto a este actor en otra película Y aquí sale uno de los personajes Ah, claro que sí Hizo una película con este tipo de Robocop No acuerdo el nombre pero es Si se acuerdan de ustedes, por lo menos allá abajo Que son dos hermanos gemelos No sé como son gemelos pero el tipo es alto y es bajista Y aquí sale uno de los personajes que es el más fuerte del circo supuestamente ¿no? Pero hace de todo es baterista, es contador, administrador, administrador, es publicista Y es el que levanta las pesas más graves Y es el que levanta las pesas más graves Y es el que levanta las pesas más graves Y es el que levanta las pesas más graves Aunque aparecen unas regulas pero bueno Ahí Disney ya lo fácil Entonces yo lo que, como este es una vida de reacción No entiendo cuál fue el propósito de Disney En poner que el papá de los niños no tenía un brazo O sea, acaso que el brazo mágico o algo así por el estilo O sea, no entiendo por qué Disney dijo que Yo tampoco pues, este es el director No sé qué le pasó a esta parte Pero yo creo que el tipo Suponiendo que le reflexionó un accidente Y hizo un accidente, un tiro, explote de brazos Pero todo fue por la nación, pues fue patriota el chamo Aquí vemos que le compraron una elefanta Una elefanta africana Embarazada Le dice que está enferma pero no está pues, sino que está embarazada Y muy pronto tendrá a su bebé Y ahí le dice que Que cuidaba los elefantes Se fue con la tipa barbuda No sé por qué se fue pero me gustaban las tipas que son barbuda Porque ayer compraba bastante y tenía que tiempo Ahorita la Sí Pero se fue y le dieron el trabajo a este tipo de El que nos tomaba los caballos Sí Entonces Este, aquí Un suceso muy importante Es como descubren que no un bobo puede volar Justamente Ellos están Luego que la cigüeña visita a la mamá de Dumbo No es como en la película animada Que nosotros vemos que las cigüeñas comienzan a lanzar bebés en el aire No Aquí la cigüeña vino como un pájaro común y corriente De hecho cualquiera que lo ve en la película puede pensar que es una garza o algo por el estilo Y al otro día la mamá de Dumbo ya parió O sea es algo increíble Y vemos también que la mamá de Dumbo en la película animada Ella es apresada porque agreda a un niño cuando se ofende a Dumbo No se burla Y aquí no, pero que pesada es Cuando el tipo viejo este Me ha acatado a Dumbo Que es pesada No se porque es un tipo viejo ahí pero Entonces Como que el tipo le dice Están Volando Se puede Y la mamá como a ayudarlo Así A defenderlo Y entonces Viene el tipo y dijo Animal salvaje No se que Y ahí empezó todo Toda la destrucción Y entonces Echamos a morir por un día Si Entonces Imagínense ustedes A Dumbo Como descubren que Dumbo puede volar Porque de repente viene una pluma volando Y al elefante Aspira la pluma Y lo que hace es tornudar Y dar como unos primeros aleteos en el aire Sin embargo En la comiquita animada En la película animada Nosotros vemos Este Creo Tengo que hacer un paréntesis porque Y esto Están comiendo galleta A lo mejor usted también Sordo 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 Zorda Nosotros Osea pues No saben de donde salieron Bueno con una galleta Publicidad gratis pues Ahí nos patrocina esto Bueno, aquí vemos como Dumbo, Bolo Por el estornudo de esa pluma Es una pluma que Que la le dieron unos niños Que en la película animada Se le daban unos cuervos Para que pueda confiar en él y en su habilidad de volar y de cantar una música que aquí tampoco parece esa música no dice nunca he visto y quiero ver a un elefante para que no me haga recopilar aquí le dan brazos falsos entonces lo más preocupante es que en la película cuando hacen las escenas de los payasos es muy parecida a la escena de la película animada pero qué es lo que sucede que aquí la niña se cae un tobo con agua y Dumbo tiene que demostrar su habilidad de volar delante de todo pero no me causó cuando la vi la misma emoción que me causó ver a Dumbo volar en la película animada porque yo recuerdo que cuando Dumbo se lanza la banda sonora la escena todo como lograron hacer esa parte de la película cuando Dumbo va llegando ya casi a la tierra por tocar tierra es cuando extiende sus alas y comienza a volar y yo recuerdo que será uno de los momentos más altos de más alta emoción corrección no eran alas son sus orejas sí exacto entonces aquí cuando yo vi que Dumbo salió volando fue algo así como que ella ya sabía ya lo que iba a acontecer pero no es una cuestión como que eso se debe a la sorpresa que te da ver que Dumbo vuela no porque yo recuerdo que yo veía la película animada y así la viera dos tres cuatro veces este me sorprendía cuando Dumbo salía volando era una emoción indescriptible esta es la parte de los payasos bien chistoso el público está animado y al parecer los los payasos hicieron un poquito las nalgas no hicieron las nalgas porque las nalgas redonditas están demasiado pomposas ahora me va a dar una galleta mordida está rotada allá en esa escena que queda igualita a la película hay un punto a favor de Disney a verte advertencia Dumbo inhalaba algo para poder volar prohibida para niños no sé qué le pasó a Disney pero como es que se le fue un poquito de la cabeza y neta pasado pues incluyendo mensajes eliminados a sus películas que aspiran a algo para volar lo más impresionante es como decidió Disney hacer el elefante animado y no utilizar un elefante de verdad quizás en las escenas más relajadas y de repente un elefante animado para este tipo de escena sino que Dumbo prácticamente está hecho a computadora y es algo que le quita atractivo pues a la historia la verdad tiene un punto lo que dice porque hay películas como en Matilda que cuando la versión pequeña de Matilda era como que siempre buscaban un bebé que tuviera gemelos en el caso si este llora con el que se está grabando lo cambia enseguida y además también en Mary Poppins hay mayoría de las partes son personas la única parte animada donde se mete en el tazón y en otras cosas hay películas que salen animaciones pero en esta noche pues está Dumbo Dumbo y es animado completamente sí y ya por lo menos en mi caso ¿no? ya para concluir mi participación lo otro que no me gusta es que este personaje que ponen a volar sobre Dumbo una mujer en la película animada nunca nadie voló sobre Dumbo sino los cuervos creo que se le montaban encima entonces esto de que un personaje tenga que salir montado sobre él como que no, no o sea obviamente no podemos esperar que la película animada sea 100% igual a la película de live action pero por lo menos creo que esa parte no estaba bien y segundo para ya realmente cerrar este la niña tiene una llave que ella la usa como un símbolo de su mamá y ella hay un momento en que para convencer a Dumbo de volar sin la pluma ella se quita la llave y la lanza al fuego entonces no le veo lógica eso porque se supone que acaso Dumbo tiene un intelecto superior porque le entiende las palabras pero acuérdate que Dumbo tiene una adicción con las plumas es decir para el volar tienes que jalar y inhalar las plumas la mensajera también es que dejarla la adicción una parte y por el volar sin esa adicción pues ese es el mensaje que quería dar risa claro claro la muchuchita le enseña a Dumbo que deja no inhalar cosas sí para poder ser feliz y inhalar una importante elección no serás adictivo sí entonces no tener muchas adicciones específicamente a Mari que el final y lo que más me impactó fue el final cuando montan a Dumbo en el barco de repente nos dicen este barco va para tal lado sino que de repente montan a Dumbo con las damas solos y al final aparecen en una escena en una selva que parece más una escena del libro de la selva que cualquier otra película eso es lo que voy a decir yo ahí se encontró a Mogri o a Mogri o a Tarzan y después se ha dicho un amigo Tarzan y él en esta parte entonces bueno ya pueden ir concluyendo ya su participación no pues a mi en mi parte del 1 al 10 cuanto le darías a las live action? un 5 y tu? y tu primero yo le daría un 6 a la película de un live action y a la película original de Dumbo le daría un 8 a la película original le daría un 10 porque el original pero a este le daría un 7 y hay un 5 un 5, un 6, un 7 osea que es patrulla la que sabe patrulla es un juego de cartas para que no saben hay un juego de cartas que se llama ronda y hay patrullas que son de sevilla bueno yo le daría un 5 bueno yo le daría un 5 mi hija de aquí como ya cambió el nombre del 5 es family ya no es brother no ya le daría un 5 familiar le daría un 5 porque el primero y principal me faltó mi ratón en la actuación pues era un ratón que hablaba y le dijo al Dumbo de toda la mamá y a su mejor amigo se supone que hablan entre ellos pues aunque tengan amigos pero hablan entre ellos era lo mejor es decir que no hay discriminación entre los animales y segunda tuvo se rascó para poder ver inocentemente se tomó trago porque en la película animada los payasos echan el que el agua se la toma y uno un elefante volando de la pena que tenía y se montó un árbol sin querer queriendo pues todo rascaba se locura pero si entonces se montó un árbol y la culpa se da un cuervo no tanto el cuervo que sea de otra persona pero como Dumbo va a ver elefante con burbuja pende si pongan algo y en el circo como que todo el mundo las veía o sea como que realmente era un efecto algo así y también hay una parte donde salen unas manos mecánicas para aquella época o sea y casi que en esta escena que estamos viendo ahorita en el bosque lo que faltó fue la canción de y 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 venezuela estamos en venezuela por lo que están por allá por llegar de última pues aquí siempre ya como que igual ya vieron en todas partes menos aquí si queremos y para comer nos vemos en el cine en mosca nosotros casi nos vemos para el cine gracias a venezuela si te la piratería la vemos en piratas los cines aquí todavía están en 2d en 2d y él está como puede decirte si algo básico yo no sé si quieren que hagamos que hagamos una video reacción de la película no hay listo porque no tienen ya no le dan casi nada para comer yo voy a esperar a ver cuántos likes tiene el vídeo cuántos comentarios y de acuerdo a eso veo si participo en un segundo vídeo cuando le ponemos como 20 aunque sea si 20 aunque sea para que lleguemos rápido y ahí lleguemos para que se suba un rápido los likes y lo demás el vídeo es muy rapidito síguenos en nuestro facebook no tiene instagram no en su facebook como aaron romero a la garcía en internet y en facebook y persona que se pueden seguir en todas partes como esta lisa nabria hay mi persona te poniendo y a mí como esta lisa nabria pues en facebook twitter y instagram me pueden seguir y ahí estaremos comunicados viendo todo lo que podemos hacer y otra colaboración en futuro no muy lejano dependiendo sus likes y sus comentarios sean amigos chao